Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tip de yoga. Hoy vamos a trabajar los equilibrios. Algo importante a saber de los equilibrios es que son más mentales que físicos. Sí puede ser que a veces esté cansado, que sienta el cuerpo un poco más pesado y me cuesta sostener el equilibrio desde ese lado, pero también tiene que ver con lo mental, cómo está la mente en el momento que estoy haciendo el equilibrio. Si la mente va muy rápido y hay muchos pensamientos, seguramente no me pueda concentrar mucho y me cueste mantener ese equilibrio. Entonces hoy vamos a trabajar equilibrios y para empezar vamos a hacer algunas respiraciones para poder concentrarnos en el presente, bajar un poquito el nivel de pensamientos, poder observarnos. Así que voy a buscar una postura de pie bien cómoda. Puedo separar un poquito piernas. Voy a buscar que mis pies estén bien firmes, que las rodillas estén flojitas, que no estén trancadas. Bien flojitas, también flojita la cadera. Respiro profundo, alargo la columna hacia arriba, vértebra por vértebra, como si me tiraran de un hilito desde la coronilla de la cabeza hacia arriba. Dejo caer hombros, brazos. Respiro profundo a través de la nariz, llevando el aire al abdomen. Bien profundo, bien lento. Cierro los ojos para concentrarme en esa respiración. Suelto el aire despacito. Presto atención a esa respiración. Que de a poquito se hace más profunda, más lenta, más tranquila. Esta respiración me permite recorrer la postura desde los pies a la cabeza. liberando, aliviando, cualquier tensión, cualquier molestia que pueda haber. me permite también observar la mente. Observa los pensamientos, las preocupaciones, que no pueden seguir de largo sin detenerme en ninguna de ellas. Respiro profundo, bien lento, para tomar conciencia del aquí y el ahora. despacito, abrimos los ojos. Observo que mi postura esté firme y voy a buscar con la mirada un punto fijo adelante, a la altura de la mirada. Inhalando despacito llevo el peso hacia la izquierda, bien firme, y la derecha que queda libre va a jugar con el movimiento de la cadera. Voy a hacer ochos bien despacito, jugando, voy conectando con el equilibrio. Si me caigo no pasa nada, vuelvo a intentarlo sin reproches. Y si necesito puedo agarrarme de una pared o de una silla, algo que me permita realizar el movimiento, lo que pueda hacer hoy. Bien flojita esa cadera, desconectando con el equilibrio, la respiración tranquila. Y despacito llevo esa rodilla al frente. La voy a sostener. Si puedo con las dos manos, la sostengo con las dos manos. Si no puedo, me sostengo solo con una y la otra en la silla. Y respiro profundo, conectando con ese equilibrio. Miro un punto fijo adelante. Observo la respiración. Exhalando despacito, la pierna derecha se apoya sobre la izquierda en la postura del árbol. Labro la rodilla, alineados bien flojitos. Puedo sostenerme desde el elemento que me ayude o juntar las manos al centro. Respiro profundo. Observo esa postura, mi árbol. Exhalando despacito, aflojo. Salgo un poquito de la postura. Aliviamos la pierna de apoyo, puedo hacer círculos con el tobillo, cualquier movimiento que necesite hacer. Despacito, vuelvo al centro. Bien firmes, bien flojitos. Busco un punto fijo adelante. Llevo el peso ahora a la derecha. Y despacito voy a jugar con la pierna izquierda, con la cadera. Voy a hacer ochos. Observando el movimiento, observando cómo se siente la cadera hoy. Puedo sostenerme también si necesito. Observo la respiración. Y despacito llevo la rodilla al frente. Labrás. Mantengo la postura de la espalda bien flojita. Respiro profundo. Cerro la respiración lenta, tranquila. Y exhalando despacito, la pierna izquierda va a la postura de largo. Sobre la panturrilla, también puedo apoyar en el tobillo con la punta en el suelo. Abro la rodilla hacia el costado, junto las manos al pecho o me sostengo. Desde donde pueda. También puedo exigirme un poquito más. Un día que pueda exigirme un poquito más. Y puedo probar despacito subir los brazos. Mi árbol crece, se estira. Exhalando despacito. Bajo. Saludo de la postura. Aliviamos la pierna de apoyo. Bien flojitas las piernas, las caderas. Vuelvo a mi postura inicial. Bien flojitos. Y vuelvo a tomar tres respiraciones profundas para observar. Observar el cuerpo, la mente, sin juzgarme, sin reproches. Simplemente observo. En el último exhalar, despacito, volvemos a abrir los ojos. Soltamos el cuerpo bien flojitos. Bueno, espero que puedan hacerlos. Acuérdense de no exigirse, de no forzar al cuerpo. Capaz que un día le sale de una forma y otro día le sale de otra. Eso está bien, es normal. No hay que enojarse, no hay que reprocharse nada. Lo importante es intentarlo. Y tratar que la mente de a poquito siga la respiración bien lenta y bien profunda. Espero que lo practiquen. Que pasen muy bien. Muchas gracias.